Las festas del covo, las cantigues y las festas del covo. Yo nunca he visto muchas de las festas del covo, pero nunca fui de ir a ver, pero para cantar y bailar y cosas de esas no. Ahora mis hijos dicen todas esas cosas. Para enamorar. Para enamorar. ¿Cómo se enamoraba la gente antes? Ah, pues nos enamorábamos tantos. Pues no sé cómo... Era una cosa parecida. Seías de un grupo de cachopas porque nos fuéramos unas amigas que fuéramos muy queridas toda la vida. Fuéramos ahí cuatro o cinco, que estábamos siempre juntas como una pinha y luego, o mejor, lo hacías otro grupo de cachopas y había veces que indretávamos unos cojones, otras veces nos indretávamos, seguíamos siendo las amistades, amigos y tal, y de ahí, o mejor, pues vinieron, me enamorábamos unos dos otros. Había... ¿Puedo hablar? ¿Puedo hablar? Sí. No, pero yo conozco a su época también. Porque ellos trabajaban con sus padres, eran masquinoces, ellos tenían un mejor cinco o seis años, y trabajaban, haciendo pequeñas cosas, pero trabajaban. Entonces, juntabanse las meninas, y los meninos, juntabanse en las festas. Santo António, las festas del verano, los entrudos, había, los pais, para avanzar. Eran, las familias, las familias, las familias, trabajaban en un campo, trabajaban en otro campo, y realmente, el día a día, ellos hacían un poco de vida en común. Pero cuando había festas, cuando había festas, en un domingo, porque hubo una época en que era obligatorio, era obligatorio, el señor cura, llamaba los pais, para que los niños y las niñas, y toda la gente fuera, en un domingo, a misa. Era obligatorio. A gente no podía trabajar en un domingo. Entonces, en un domingo, a misa, después de la misa, y las familias, quedaban, jugaban, y comenzaban esas cosas. Pero también había otra forma, de tradición, que eran las familias, cuando eran muy amigos, los padres, eran muy amigos, las familias, o había intereses, en las familias. Tu tienes que juntar con aquel o con aquella, porque hay un horto, por ahí, por ahí, y tienes que hacer porque, tu tienes que hacer porque, tu tienes que hacer porque, tu eres muy amigos, tienes que hacer por, juntarte con aquella y con aquel. Eran, son las dos, las dos formas, las dos formas, las dos formas, de se juntar una con otra. Como siempre, había gente, que no había, no lo que querían, mi padre era muy, mi padre no gustaba, no gustaba que, sus padres le dieran, nunca, nunca, hasta hoy, hasta su muerte, no gustaba que nadie dijera, Pedro, tienes que hacer esto. Entonces, mi padre, me contó, siempre, me contó, que sus padres querían, que él casara, una, una vizinha, muy amiga, de sus padres, que trabajaban juntos, eso es, los padres de mi padre, de esa voz, querían que él fuera, noivo, de aquella cachota, de aquella, de aquella, de aquella amistad, mas mi padre nunca indirintó, nunca indirintó, para allá. era muy amigo de la familia, era muy amigo de las mujeres, los hombres de esa familia, hasta morir, pero él no indirintó nunca, y él, quedó, quedó soltero, él era, ya en aquella época, no era normal, un hombre, que trabajara mucho, que tenía, que tenía, una vida muy morida, pero no, no era, no estaba, una noiva, ella... una noiva, ella quería una noiva, y bueno, él se enamoraron, mi padre y mi madre se enamoraron, era casi 10 años más joven那個 él, y uno mantenía mi cortina Your Honor, Él era un mozo, decían un mozo, muy viejo, que tenía 30 años y no había casado. Entonces, en su época era cine. Era cine. En mi época, como ahora, había festas. Creo que ahora son discotecas, no hacemos bibliotecas aquí en Pó. Ya había mucho movimiento. A gente ya salía a estudiar fuera, unos vinhos, otros días. En mi época ya había mucha gente. Me casé con una mujer aquí en Pó, pero fue una casualidad. Porque estaba en Bilbao, yo estaba aquí en Pó. Después fui aquí en un ejército. Después, en el verano, estuvimos aquí en Pó. Casualmente. 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 A miña mãe y a sua mãe eran amigas toda vida. 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 Casualmente. Aquí está a miña, a miña mãe. Y a miña sobre aquí. Esta a miña sobre, esta a miña mãe. Esta a miña sobre, esta a miña de aquí. Era una festa. Era una festa de un pueblo en Santo António. Ellos vestían casi los niños vestidos. Solo les había una foto de un retrato con un hombre. y casualmente están aquí juntas, eran las dos miudas y dos, diez, dos hombres. Era así. Ellos, cuando abalaban tenían tres amigas para vivir barro, pero siempre llegamos, fuéramos amigas toda la vida, la madre y yo toda la vida amigas, que es el padre de ella que fue de la Pona con mi padre, y el abuel de ella fue de la Pona con mi padre, y nosotros siempre amigas. Y cuando fui que se enamorara con mi hijo de ella, siempre decía a gente, ¿qué es que podía decir a ti para decirte que tu mi hija de la María se di a casar con tu padre? Pero ¿qué es que decía eso? Pues nadie, es verdad. El deus? El deus? El deus? El deus. 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 Y, simplemente, el deus. El deus. No, el día 29 de septiembre. En septiembre. En septiembre. En septiembre, entonces. Y, nada, fue una vuelta fuéramos a la familia, fuéramos a la casa de mis padres, y aquel día, por desgracia, hicieron a los padres una comida que fuera gronj, gravón, con carne y mandón y cosas de esas como estaba a explicar el mi hijo, y pronto, y poca gente fue, más que con los hermanos, y nada, una boda muy interesante. Con vosotros, la boda de mis hijos fue una boda de luz, pues puedo decir con todo orgullo. Y a mi también me fue mal, pero fue mal en el sentido que no... No, y... Y dejéme para mañana y después a la noche podía dormir a un con, porque estaba mi hijo a trabajar en una casa de con, con carros, con puestas y con cosas, fue donde pasé a la Lua de México, no sé qué. No había, no había. Y cuando lleguéme ahí, tenían sólo un plato y dos colores. Nada más. Y para se sentar tenían solamente dos... Dos banquete, dos asientos de medera, era lo que había, y una silla de aquellas pequeñinas. No había más. Y se acabó, no había más. Tropezas, era lo que había para se sentar de tropezas de cortiça, porque así las nunca tuvimos sillas. ¿Sabes lo que es una tropeza? No, una tropeza es como un asiento que se hace de cortiça. De cortiça. De cortiça. Una tropeza. Después, yo tengo un familiar mío, un hombre de mi prima, que cuando fui que me casé, de allí a poco tiempo, fue un asiento de estos que están diciendo a mi hijo de cortiça, y después, en un puso el nombre de mi hombre, y en otro puso el nombre mío. Tenemos uno para mí y otro para Pedro, decía siempre Manuel. Un es para ti y otro para Pedro. Y están ahí, y mi padre, mi hijo, como se llama como el padre de ellos, siempre dice, pero el de mi padre es para mí, pues llevo cuando quiera, y ahí están guardados, pero claro, ya tengo seis años. Pues a boda fue... ¿Qué? A boda. Claro, y a boda no, a mi a boda fui maturada, que ya me tenía de negritud, pues siempre tuvimos penedís, pero luego tuvimos las boda de oro a mis hijos, tuvimos las boda de oro, y tuvimos la boda pues fui con mis hijos, con mis hijos, pues era la verdad. No había, no había, no podía decir otra cosa. Él era más joven, porque mi padre era mayor, en aquella época, las diferencias en las familias, todos eran muy pocos, todos eran pocos, pero la diferencia es que había esas cosas, ¿no? Y mi padre era un mozo, un mozo, era una mina de casi 21, no tenía 21 años, entonces había esas cosas. Ahora es más normal, ¿no? Una mujer casa con un hombre de diferente edad y no ha de estar... En aquella época era difícil. Pues ya te dije que no había otra cosa. Luego ya, pues ya estuvieramos muy bien, estuvieramos nuestros hijos, estuvieramos 5, con muchos sacrificios, con mucho trabajo, con muchas propiedades, porque hay muchas propiedades.